Hola a todos, hoy vamos a ver cómo construir e instalar una toma de pared multimedial para conectar varios dispositivos a la vez, por ejemplo el proyector de vídeo y el sistema de sonido. Cuando instalé el proyector he puesto los cables en una canaleta pero carecía de una placa o toma de pared multimedial para conectarlo a diversos dispositivos multimediales, tales como discos duros, pendrives y reproductores de DVD. Por esta razón y para eliminar algunos cables sueltos que decidí crear una toma de pared para la conexión de vídeo y audio. Con el software para el diseño vectorial diseñamos la disposición de los agujeros para perforar la tapa de la caja y los gráficos que deben aplicarse antes del montaje de los conectores. Se imprime en una hoja de acetato ambos dibujos. Después de haber aplicado el layout de los agujeros en la tapa de la caja, comenzamos a perforar con una punta fina. Los materiales necesarios para hacer este trabajo son una caja de montaje en pared, una tapa, 6 conectores AMBRA RSA para audio, 3 rojos y 3 negros, un conector AMBRA RSA para el vídeo de color amarillo, un conector USB, estaño y vaina o termo retráctil. Una vez que hemos completado todos los agujeros con la punta fina, tenemos que ampliar los agujeros con una cortadora conica escalonada. Música 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 Empezamos a montar los conectores. La mejor manera es antes estañar los cables y conectores. Assemblar los conectores en la placa de pared y después soldamos todo. Música 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 Después que todos los conectores RSA están soldados, se inserta la toma USB, cerramos la tapa y al final cerramos los tornillos de la tapa. Música Música Elegí no interrumpir el cable HDMI en la antena para evitar la pérdida de señal o algún mal contacto que podría no funcionar en alta definición, pero si lo quiere se puede poner esos conectores también. Música Música En este punto se puede conectar a través de un cable de conexión construido especialmente el proyector al equipo de música con el fin de escuchar las películas sin esa fonía, con cuatro altavotes delanteros de dos Música 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 Si te gustó el vídeo puede poner me gusta, si usted tiene cualquier pregunta puede escribirme en los comentarios. En la descripción se encuentran los enlaces del layout de la placa listo para imprimir. Música 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 Nos vemos el próximo vídeo. Música 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 Música